Desde tiempo atrás, nuestro sol nos ha acompañado iluminando a la Costa Blanca como un destino en permanente crecimiento, año tras año, convirtiéndonos en un referente turístico internacional para millones de visitantes. En 2016, Costa Blanca se mantiene como destino líder español en pernoctaciones nacionales y presenta un aumento del 7% en número de viajeros respecto al año anterior. Un destino que cuenta con una gran fidelidad por parte de los turistas extranjeros que nos visitan cada año, con un incremento en 2016 del 11,7% en pernoctaciones. Acercamos Costa Blanca a todo el mundo gracias a nuestra conectividad 100%. Durante 2016, el aeropuerto de Alicante-Elche superó los 12 millones de pasajeros con más de 120 conexiones directas. La línea AVE Madrid-Alicante se ha convertido en una de las más exitosas de España. Y por último, el tráfico de cruceros continúa con su crecimiento progresivo año tras año. En Costa Blanca estamos muy preparados para acomodar a todos nuestros visitantes, gracias a una magnífica y amplia oferta, con 503 establecimientos hoteleros, cerca de 28.000 apartamentos turísticos, 45 campings y 267 alojamientos rurales, con una capacidad alojativa global cercana al cuarto de millón en establecimientos reglados. Además, contamos con una extraordinaria oferta gastronómica cercana a los 14.000 establecimientos, con una creciente calidad testimoniada en las 10 estrellas Michelin, que suman 6 de los restaurantes de nuestra provincia. En Costa Blanca disfrutamos de un territorio óptimo para la práctica del deporte, con infraestructuras de primer nivel para albergar grandes eventos deportivos y con más de 20 instalaciones para la práctica de golf. Aspectos, todos ellos, que incentivan el creciente turismo MAIS, favorecido además por unas excepcionales instalaciones para congresos y eventos como el Auditorio de la Diputación de Alicante. Y, por supuesto, creando valor, ya que la inversión a través de la marca Costa Blanca genera riqueza directa traducida en infraestructuras, servicios y empleo. En Costa Blanca trabajamos para conseguir más, llevando nuestra oferta hacia los máximos niveles de excelencia turística, evolucionando de la cantidad a la calidad, de una oferta fundamentada en el precio a la puesta en valor del destino. Para ello, en 2015, Turismo Costa Blanca puso en marcha su primer plan de promoción, con nueve ejes de actuación fundamentados en la segmentación y desarrollo de nuevos productos turísticos. Costa Blanca es un destino para todos. La estrategia centrada en la segmentación del producto es el mejor ejercicio para dirigirse a quien de verdad importa, el turista. Con este foco, Costa Blanca puede trabajar con cada uno de sus públicos, afianzándose como destino friendly para segmentos amplios de demanda como Family, Senior, Jaun, Dink o incluso nichos de mercado tan específicos como Bear Watcha Friendly, llegando así a los máximos niveles de segmentación. Hemos convertido los productos en relevantes, en un destino abierto, conectado y seguro. Anfitrión los 365 días del año. Costa Blanca es una marca auténtica, reconocible, real. Un valor fortalecido durante los últimos 35 años, estratégico para la economía de la provincia de Alicante y la comunidad valenciana. Ha llegado el momento del cambio, de continuar para mejorar, respetando símbolo y naming. No olvidemos que el sol nos trajo hasta aquí, pero con una imagen renovada, con cambios en nuestra tipografía que reflejen que hemos evolucionado y que seguimos creciendo acorde con nuestro territorio, nuestros productos y nuestros públicos. Matizando los colores de la marca actual, introduciendo una gama cromática que, por primera vez, integre playa y nuestro valor en alza, el interior. E incorporando, junto a nuestra denominación Alicante, la leyenda Spain, con el objetivo de ser claramente identificables por los mercados emergentes de los que también queremos ser referente. Y, por último, protegiendo nuestra marca y añadiendole valor desde la perspectiva de un organismo público y oficial. En definitiva, haciendo la marca más versátil, más fuerte, reflejando claramente todos y cada uno de sus atributos. Identidad, integración, diversidad, autenticidad, innovación, sostenibilidad, calidad, desarrollo, futuro.